qué tal amigos cómo están bienvenidos de nuevo a un tutorial en esta ocasión para xbox 360 y la instalación multi disco si bien es cierto como podemos ver por cortesía de nuestro compañero él tiene como que la duda para forza motosport 4 sí pero en este episodio nos vamos a enfocar en la tercera parte forza motosport 3 porque porque bueno tiene un detalle extra en relación a la instalación que pide nuestro compañero que próximamente ya viene así que no lo vamos a dejar a un lado entonces en este caso como como tiene un paso extra un poquito de complejidad si si cabe decir no es nada del otro mundo pero no es algo muy de quitar y poner no es algo sencillo como extraer ya entonces vamos a utilizar aquí una aplicación que ya hemos trabajado antes que es nuestra famosa hizo extract para aquellas personas que están viendo el episodio por primera vez y no la conocen no es mucha ciencia vamos a extraer ambos dividís bien en la primera opción vamos a buscar donde se encuentra la imagen de nuestro disco en la segunda opción es donde vamos vamos a extraer el resultado de la extracción bien vamos a buscarlo aquí tenemos aquí y luego le vamos a dar al botón go a esperar a que haga el proceso de extracción y repito se aplica nuevamente al disco 2 una vez termine este proceso con ambos discos vamos a ver su resultado y cuál es el ajuste que tenemos que hacer en relación al forza moto sport 3 ok una vez terminado el proceso vamos a ver el resultado vamos a buscar en donde tengan ustedes los juegos o lo hayan extraído aquí tenemos dividir uno y dividir uno extraído divididos extraído bien entonces qué es lo que vamos a hacer ahora vemos aquí nuestra famosa carpeta content ya de por sí sabemos que está para aquellos que están viendo este episodio por primera vez la carpeta content va a ir en nuestra disco duro interno igualmente como se ve aquí content 16 ceros tomamos esta carpeta que es el id del juego en este caso son dlc o texturas dlc es y vamos a aplicarlos al juego vamos a llevarlos al juego bien ahora donde viene como que el dato curioso con este juego es que vamos a abrir el dvd 1 un momento aquí dividir uno vamos a ponerlo de un lado y el dvd 2 de este lado ok a la izquierda tenemos el dvd 1 y a la derecha el dvd 2 ya aclaramos lo que vamos a hacer con la carpeta content y ahora vamos a tomar esta carpeta de media la vamos a copiar y la vamos a pegar en el disco 1 vamos a sobre escribir todo lo que pidan y este disco 1 es el juego es lo que vamos a llevar a nuestra consola esperando que funcione y eso es lo que vamos a ir ver ahora vamos a la consola en estos momentos bien estamos aquí en nuestra consola tenemos el juego instalado y ya vamos a ponerle un poco de cámara rápida esto para efectos del vídeo y bueno no aburrirlos con tanto preámbulo tenemos aquí primero que todo vamos a verificar el pad o la ruta de acceso al juego puesto que generalmente cuando lo hacíamos en principio en los vídeos lo instalamos en el disco duro interno de la consola siempre se preguntaba se puede hacer en el disco duro externo y nos quedamos corto con esa respuesta entonces desde entonces lo hacemos en el disco duro externo asumiendo de que si funciona allí no debería haber ninguna razón para no funcionar en el interno luego de eso vamos a verificar el tema de las actualizaciones y en efecto los dlc que mencionábamos antes en el dvd 2 en la carpeta content dicho eso no nos queda más nada que entrar al juego para efectos de ver qué tal todo el proceso aquí vamos aparentemente todo en orden esto sucede cuando no se activa la actualización que vimos ahora sucede esto nada que preocuparse tenemos la intro tenemos la presentación y nada aparentemente todo funciona bien en orden así que no me queda más nada que agradecerle a nuestro compañero por la sugerencia disculparnos también de antemano porque quizás no es el vídeo que esperaba pero estamos allí próximamente vendrá el forza motosports 4 y no me queda más nada que agradecerles al resto de la audiencia por su tiempo no olviden comentar compartir suscribirse like que arlo como este auto que se ve tan genial y nos veremos en una próxima ocasión hasta luego lo tanto no no no